No me hables de tristeza No me sufras por favor El dolor es un bandido Y yo, mi amor, estoy aquí contigo No me claves tus palabras Abandona ya el temor Que la vida pasa pronto No hay que sufrir sin razón Yo vivo por tu amor Y seguiré luchando Con la fuerza que siempre me da Yo vivo por tu amor Que sigue alumbrando Dentro de mi ser lleno de pasión Yo vivo por tu amor En mis brazos hay refugio De la vida que se va ¿Por qué no volvernos locos? ¿Por qué no volvernos locos? Y seguiré luchando Y seguiré luchando Con la fuerza que siempre me da Yo vivo por tu amor Que sigue alumbrando Dentro de mi ser lleno de pasión Yo vivo por tu amor 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 Y seguiré luchando Con la fuerza que siempre me da Con la fuerza que siempre me da Yo vivo por tu amor Yo vivo por tu amor Yo vivo por tu amor Y seguiré luchando Con la fuerza que siempre me da Que sigue alumbrando Dentro de mi ser lleno de pasión